Entonces, ¿de tu novia qué te dice? Pues mi novia ahí está, ella se siente bien, ya no anda con cualquier ninguno, y ya está agarrando la onda y ya está despertando, nada más que es loca. Y es borracha. ¿Es borracha? Así como yo, pero ella es buena, es buena. ¿Y qué te dice? ¿Que se junten o qué? ¿O nada más tiene una relación abierta o qué? Pues una relación nada más, nada más, simpáticamente. Así pues nada más, pero es mi padre, me abrigo. Pero es que hay otras, que anda otras, también atrás de mí. Y es una muchacha, y es una muchacha bonita. Y ella trabaja allá, en la subibaja, ahí viene Oscar del otro lado. Dice, ahí llegó el porquín, llorabas, le dijo a la otra muchacha. Dice, el que te regaló la rosa, ¿te acuerdas? Le dijo, yo le regalé una rosa de la muchacha. Le dijo, es una rosa bien bonita cuando se me grababa. De esas pentas delante. Y dice, la muchacha, y empezó a reírse, y me la agarró, me dio un beso. ¿Y qué te dijo? Dice, ahí llegó porque yo grababa, a ver, vente para acá, chiquito, me dijo. Ni que te besa, dijo. Me dio un beso, aquí, que tú que no te engaño, mira. Me dio un beso a la muchacha. Dice, esa muchacha te quiere. Pero es que andan muchas, andan muchas atrás de mí. Muchas mujeres. Andan atrás de mí. Yo no sé qué va a hacer, a mí la voy. Yo no sé qué vas a hacer con tantas, José. O cómo vas a mantener a tantas. Pues ellas me van a mantener. Diles, que se junten y me mantengan todas. Sí, pues sí, me compren todo. Capazos, ropa y todo. Calzones. Calzones no, porque... Calzones no te pones. No, pero los calzones, ni chancos. No sé, pero los calzones son necesarios. Sí, traigo. No, ¿qué se me dice que te los quitan y ya ni te dejan y los calzones? No, pues me los quito a aquella. Pasé para trabajar bien. ¿Cómo? Para que no molesten. Ay, José, dale tú con tus cosas. Así no te molestan. No te hacen nada, nada. Y ahora que me acosté en un lugar, que había hormigas. ¿Sí? Y me tomó una... Y ya agarré... No, me acosté en un lado para descansar. Y era una tarde. Porque me sentía venganza. Nada, me borra que... Ya ves que tenía un... Mira, me compró un litro. Y ahí traigo mezcal. No quiero comprar mezcal. Oye, ¿y qué te platicó Ramón? Don Ramón... Y una gritadera tenía adentro. ¿Quién está? ¡Ay! Ya me voy a la vena. Ya no está gritando tanto. Pero, ¿por qué estaba gritando? Que atrás de la ventana, date la vuelta. Date la vuelta para aquí y para acá. A ver, si no soy payaso. Ni ando jugando tampoco la pega-pega ni la esconde-esconde. Ya, Jari, me vine. Yo ya me voy. ¿Y qué te dijo? Y ya. Digo, porque va a llegar el padrino. Necesitamos limpiar la casa. Barrí todo. Para que esté limpia adentro. ¿Y no te dio la escoba? No, que la traiga él. ¿Eh? Él la va a traer. ¿Y por qué la va a traer? Pero le guarda esa penca. ¿Para qué? ¿Con qué se pueden barrer? ¿Con las pencas? Y no, ahí está una escoba. Necesitamos barrer allá adentro porque va a llegar el jirv y nos va a poner nuevo. Por eso, esa es una penca. Mira, ya hay una escoba. Ah. ¿Se ve una escoba esa? A ver, ahorita barri, a ver si es cierto que se barre. ¿Verdad? Sí. ¿Sí se barre bien? Así barri yo. ¿Dónde dormí allá?